Mi nombre es Grace Andrade, trabajo en registro civil, nosotros diariamente atendemos a varios usuarios. Estoy muy contenta de recibir mi segunda dosis. A mí y a mi familia nos dio COVID, no la pasamos muy bien, es una enfermedad muy grave, así que les invito a toda la población que nos vacuna.